Hola mis bellas, ¿qué tal? Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bien mis bellas, como ya vieron en el título del video, voy a mostrarles mis productos fracaso. Son productos que definitivamente no me funcionaron, no me fue bien con ellos y no se los recomiendo. Y bien chicas, si les interesa ver cuáles son estos productos, quédense que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Yo todos modos quería mostrárselos. El primer producto que les voy a mostrar, chicas, es un shampoo y es este de la marca Revlon. Como saben, yo sufro de caída de cabello y este es un shampoo anticaída y pues bueno chicas, dice para todo tipo de cabellos y pues bueno, probablemente sí lo era. Pero bien chicas, es mi preferencia de shampoo. Lo que me gusta es que cuando yo me aplique un shampoo, al momento que yo me estoy lavando el cabello, es que sienta la espuma, siento que estoy lavando mi cabello, sienta. Pero es que yo cuando uso este shampoo, lo que siento es que estoy aplicando acondicionador. No hace nada de espuma, no sé chicas, es una sensación muy muy fea de este shampoo, la verdad no me gusta. Lo he utilizado, sí, porque lo pienso seguir utilizando, pero lo tengo que estar combinando con otro shampoo porque siento que con este, no sé, la sensación que me da cuando lo aplico es que no limpia, no me está entrando al cabello, no siento las espumitas, no sé chicas, es algo que yo disfruto mucho en un shampoo es que me haga espuma. Y este no, este no lo hace, entonces no sé, es por esa razón que no me gusta. Y pues bueno, con lo de anticaída, ¿qué les puedo decir? Precisamente como lo estoy combinando con otro, siento que no lo estoy probando, no sé. Definitivamente este shampoo, chicas, no me gusta y no se los recomiendo. Sí son de las personas que son como yo que les gusta sentir que el shampoo te esté haciendo espumita, entonces este no es, no es algo que les va a gustar. Y bien chicas, otro producto que les voy a mostrar es para el rostro y es de la Roche-Posay. Este es un antibrillo, es un protector solar. Es algo que te va a matificar tu piel, pero a la vez te va a estar protegiendo de los rayos solares. ¿Todo bien? ¿Todo bien? El problema, mis bellas, es que esto no se puede utilizar solo. Esto lo aplicas, miren, ya lo estoy poniendo aquí. Esto lo aplicas. Y como ven, lo estoy difuminando. Esto cuando se seca es todo blanco, blanco, blanco. Queda el rostro blanco. Entonces no me gusta, no me gusta. Sí es verdad que te matifica el rostro, pero la sensación blanca en el rostro no me gusta, mis bellas. A mí no me gusta. Entonces, por esa razón, este producto no le he dado uso. Encima también no le puedo poner la base de maquillaje porque se ve todo parchado. Se ve por lo mismo que esta protector solar pigmenta. O sea, no es algo que se absorba con tu piel y se quede así como una crema humectante. No, esto queda blanco el rostro. Entonces pones, pero queda parchado, no es blanca toda. Sino que hay blanco por aquí y por aquí sí como que se absorbió. No sé, es algo raro que pues bueno, ahorita ni para decirles que quedó blanco porque no quedó blanco. Pero en el rostro sí que no me gusta, no me gusta. Y pues bueno, mis bellas, es un producto que no sé cómo lo voy a hacer porque lo tengo que utilizar. No me salió tan barato que digamos. Pero definitivamente mis bellas no se los recomiendo. Y bien, mis bellas, les muestro este de Kiko que es un corrector. Y pues de corrector no tiene nada, mis bellas. Les voy a hacer un swatch aquí. Se los puse en un video probándolo por primera vez, primera impresión. Miren cómo se ve, muy bonito, sí señor. Pero esto una vez que se difumina en el rostro, pues como arte de magia no tienes nada, nada, nada. Se absorbe a la piel y ni siquiera te deja nada, mis bellas, nada, completamente nada. Miren, nada, nada, nada. Entonces no, así no. No, 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 no hace función de nada. Corrector no lo creo que sea. Y dijera, pues puede hacer función de base de maquillaje, no sé, no. Porque pues se absorbe como si fuera una crema y ni siquiera es crema. Entonces mis bellas, este definitivamente de Kiko no me gusta. Yo paso. Pero si a ustedes les gusta y ya lo han probado, déjenme saber abajo en los comentarios. A mí, en lo personal, pues no me gustó. Y ahora es el siguiente producto. Es este prebase de Catrice que es anti brillos y refine los poros. O sea, que los disminuye y pues eso es lo que yo esperaba de este producto. Y con esas expectativas lo compré y desafortunadamente, pues no, mis bellas, no. La verdad es que no. Es pareciera, no sé, una cremita nada más. Y ni siquiera hace bien la función. Lo estoy aplicando aquí. Ni siquiera hace bien la función de mantener mejor la... Otra cosa, miren, no sé si se llega a ver, pero difuminarla es que ahí queda pendurada. También queda eso blanquisco. No sé si la cámara lo esté captando. Pero es que esto, cuando se aplica queda igual que el que les mostré anteriormente. Que en la cámara no se ve. Pero no sé si pueden notar aquí, este es de La Roche-Posay, que está blanquisco. No sé si lo pueden notar. Este es el de Kiko, que ya no se ve nada. Y este es el de Catrice. Y no, mis bellas, este que ven aquí todo blanco, hace exactamente este lo mismo. A mí se me queda así como que muy parchado, blanco, blanquisco. Y no, 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 no me gusta. No se difumina, no se adhiere bien a la piel, se siente así hasta pegajoso. Esto no me gustó. Definitivamente no se los recomiendo en base a mi experiencia, mis bellas. Si a ustedes les ha funcionado, pues qué bien. A mí desafortunadamente no me funcionó y no me gustó. Y por esa razón no se los recomiendo. Me quedan tres productos más. Otro producto que desafortunadamente no me funcionó es este de Covergirl y es un lápiz. Se supone que es un lápiz para sombras. O sea, es una sombra en lápiz más bien. Y bien, aquí les estoy mostrando. Pues... No se ve nada, nada, nada. Este en color tan bonito y yo esperaba la pigmentación así. Yo tengo otras sombras en lápiz. No sé, no sé qué pasó, pero miren. Se ve bien, 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 bien ligero. Bien ligero que se llega a ver. Pero pues es que en sí el color es muy, muy bonito. Pero pues no pigmenta absolutamente nada. De hecho, los lápices de NYX, tal cual como ves afuera, es el color así, pimenta. Pero pues bueno, chicas, este producto no me gustó. Y otro producto que también no me gustó es este de Kiko y es un delineador. Este es el Signature Eye Marker. Primero que todo, ahí voy yo arriesgándome que porque es un aplicador diferente. Últimamente he estado utilizando los delineadores en plumil y este me llamó la atención por su aplicador. Y yo dije, este se ve interesante. Déjame y lo pruebo. Miren el aplicador redondito, pero a la vez flaquito. O sea que yo dije, lo podemos hacer funcionar. Yo en mis sueños guajiros yo dije, lo voy a hacer funcionar porque se ve práctico. Y la realidad es que no. Miren, les voy a mostrar aquí. Súper pigmentado. Cuando yo lo probé ahí, en otro que estaba ahí en exhibición, pues yo dije, negro, negro. Porque hay unos que están como que muy opacos. No, este sí está súper pigmentado. El problema es que, vean. Se corre horrible, chicas, horrible. Entonces ya después de que piensas que ya se asentó, que ya se quedó ahí, no. Así como ven, mis párpados son grasos. Se puede decir que el párpado móvil es graso. Aquí un poquito seco y aquí el área del contorno seco. Pero el párpado móvil, chicas, es grasita. O sea, yo estoy de piel grasita y en esta parte suelo tener bastantes brillos. Y esto cuando yo lo utilicé un día, me quedó todo chueco. Ya ni quise hacer el rabito. Nada más lo dejé hasta aquí porque no pude hacer el rabito con esto. Y bien, chicas, al finalizar del día, esto ya estaba hasta por acá. Yo ni me había dado cuenta porque no soy de estarme checando cada ratito en el espejo. Pero no, no, no. Esto fue un reverendo desastre. No dice ser a prueba de agua, pero pues tampoco me imaginé que se fuera a correr por sí solo. Con mi propia grasita, como que se fuera a desvanecer. Así como ven que está aquí, que le acabo de hacer. Así yo ya lo tenía al finalizar del día. Y no me había dado cuenta, chicas. Pero bueno, ese producto no me gusta. No se los recomiendo. Y bien, mis bellas, el último producto que les muestro que fue total decepción. Y es que todo el mundo hablaba de esta máscara de pestañas. Ya hasta la hicieron en versión a prueba de agua. Yo ya sabía, porque yo ya conozco mis pestañas. Yo sé que si no es a prueba de agua la máscara de pestañas, el 98% de las veces no me va a funcionar. Porque yo soy de pestañas láceas. Así que me gusta enchinarmelas y que se me mantenga el rizo. Eso es lo que busco. Aparte de volumen, aparte de que me dure todo el día o que no se me corra más bien. Lo que yo busco es que me mantenga el rizo. No me gusta como que rizármelas y cuando me lo aplico, y eso es lo que me hizo esta. Así que definitivamente no me gusta, chicas. Me recomendaron utilizarla junto con otra máscara de pestañas. Y sí, es verdad, lo podría utilizar. Pero la verdad, no le encuentro el uso cuando compras un producto caro. Que tengas que utilizar otro que te salió más barato y que funciona muchísimo mejor. Con tal de darle uso. Así que si son como yo y son de pestañas láceas. Y les gusta el volumen y les gusta que les mantengan el rizo. Esta máscara de pestañas definitivamente no es para ustedes, mis bellas. Y no se va a ir a la basura. No la necesito de utilizar. Yo se la pienso regalar a mi mamá. Porque pues ella tiene pestañas rizo. Su rizo es natural. Así que me agarraron los genes de mi papá. Y me salieron mis pestañitas así de mi cerro tierno. Y pues si les de ellas hasta aquí el video de mis productos de excepción. Productos que no me funcionaron. Productos que no se los recomiendo. Pero bueno chicas, esa es base a mi experiencia. Si a ustedes se les ha funcionado, pues que bien mis bellas. Porque acuérdense que todos somos diferentes. Y a todas nos gustan cosas también diferentes. O esperamos cosas diferentes de los productos. Pero bien, ya hice aquí algo muy 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 largo. Una despedida muy larga. Pero bien mis bellas. Espero que les haya gustado este video. Y si es así, no se olviden de regalarme un dedito arriba. Suscribirse si aún no están suscritas. Y les gusta el contenido de mi canal. Y también mis bellas si ya están suscritas o se suscriben. No se olviden de activar la campanita. Ya que así solamente serán notificadas de cuando yo subo video nuevo. Y pues bien, ahora sí ya me despido de ustedes. Las estoy viendo para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuidan. Besos. Bye bye.